Hay que subir un monte grande y alto Donde su presencia está Donde las tablas de la vida Son escritas en tu corazón En un lugar donde el hambre y la sed Te lleva a estar, te lleva a estar Hay que subir hasta llegar A su presencia en ese lugar Poder adorar y escuchar Tu dulce voz que me guiará Hay que subir un monte grande y alto Donde su presencia está Donde las tablas de la vida Son escritas en tu corazón Y en un lugar donde el hambre y la sed Te lleva a estar, te lleva a estar Hay que subir hasta llegar Es una esencia en ese lugar Y en ese lugar poder adorar Y escuchar tu dulce voz que me guiará Y la verdad se abre entre mis ojos Se mostrará Se mostrará Hablándome así Hay que subir hasta llegar Hay que subir hasta llegar Hay que subir hasta llegar Hay que subir hasta llegar